promover un turismo accesible en el Perú. En este evento, este evento se realiza en el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, que se conmemora el 3 de diciembre de cada año, con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad y el desarrollo, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. Durante el evento, contaremos con la participación permanente del intérprete de lengua de señas peruanas Patricia Mendoza, con el objetivo de poder llegar a más peruanos y peruanas de la comunidad sorda. Es preciso indicar que durante este webinar, ustedes podrán plantear sus consultas a través de la opción Preguntas y Respuestas. Para ello, solicitamos que puedan indicar a qué ponente va dirigido su pregunta. Asimismo, agradecemos que puedan ser bastante precisos en la formulación de sus consultas, las mismas que serán resueltas al final del bloque de presentación. Muy bien, damos inicio con la primera presentación denominada Enfoque Social de la Discapacidad, Cultura y Recreación como Derecho de las Personas con Discapacidad a cargo de Xiomara Paxi Urbina. Ella es trabajadora social, actriz emergente y bailarina, bachillera en trabajo social por la Universidad Mayor de San Marcos y maestra en educación especial por la Universidad de Cádiz, España y formato educativo. Ha llevado cursos y especializaciones y diplomados en artes, mediación cultural y lectora, discapacidad, educación inclusiva, inclusión laboral, danza y accesibilidad cultural. Asimismo, es investigadora en temas de discapacidad e inclusión social. Bienvenida a Xiomara. Hola, muy buenas tardes con todas y todos. Espero que sea un tema bastante interesante de poder también dialogar. Si tienen alguna duda, consulta, pueden dejarla en la cajilla de preguntas y respuestas. Y pues nada, creo que es un espacio muy lindo para poder también ir reflexionando sobre los distintos conceptos que podamos comprender en marco de discapacidad. Gracias. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre el enfoque social de la discapacidad, cultura y recreación como derechos de las personas con discapacidad. En este espacio vamos a iniciar con modelo social de la discapacidad. Gracias. Para entender un poco sobre el modelo social de discapacidad, es importante preguntarnos qué es discapacidad. Tal vez en algún momento para nosotros discapacidad pudo haber sido habilidades distintas, pudo haber sido personas especiales. Sin embargo, para este espacio vamos a mencionar que la discapacidad es un fenómeno muy complejo de poder definirlo como algo esquematizado o puntual, sino más bien que es un fenómeno que permite contemplar al individuo con la sociedad, con su medio, con su entorno, con su entorno y que de por sí existe una interacción entre sí, entre el individuo y la sociedad, que en muchos casos la sociedad le va a presentar diversas barreras. Entonces, ¿qué tipo de barreras pueden ser físicas, procesales, actitudinales, y también por ende natural, porque existen barreras que se han formado por el mismo espacio, tal vez es una huaca y que en muchos casos no se puede intervenir frente a ello. Entonces también existen estos tipos de barreras. Cuando hablemos de discapacidad, contemplemos diversidad o diagnóstico más las barreras que pueden ser cualquiera de estas cuatro que se han mencionado y el producto de esto es la discapacidad. Siguiente. Ok, siguiente. Para ello es importante mencionar que existen tres modelos de discapacidad. Iniciamos en el modelo de la discapacidad desde la prescindencia. Es decir, que las personas prescinden de interactuar, de convivir con las personas con discapacidad, ¿no? Y es aquí donde la discapacidad se ve como un fenómeno de origen religioso. Se acordarán en la Biblia, tal vez, cuando se menciona en muchos casos que existía un tiempo donde nacían bebés que tenían algunas malformaciones, ¿no? Aún se hablaba todavía sobre esta palabra. ¿Y qué hacían las personas? Las personas los escondían, ¿no? O los lanzaban en el río. También se habla un poco desde el lado romano, ¿no? En la época romana donde se mencionaba un poco el infanticidio, ¿no? Se mataban las personas porque no podían ser útiles para la sociedad, ¿no? Entonces, ¿aún existirá este modelo? No lo sabemos, ¿no? Seguro en otros países, tal vez en el nuestro, existe todavía de una mirada que esconden a la persona con discapacidad por el que dirán, por diversos motivos que tal vez cada familia pueda tener. Y hemos pasado de este modelo al rehabilitador. Es decir, que es un modelo que se instaura desde las visiones médicas, ¿no? Donde tratamos de catalogar a la discapacidad como enfermedad, ¿no? Hasta el 2015, la Organización Mundial de la Salud contemplaba la discapacidad como enfermedad, ¿no? Y en estos casos querían curar la discapacidad, ¿no? Si tenías una discapacidad física, te podían hacer como unas 6, 7 operaciones para que puedas hacer tus actividades de forma normal o acercarte a esta normalización, ¿no? Y por ello es que luego, ya a partir del 2018, nace este enfoque social y que llega a Perú y que vemos a la discapacidad como la causa de las barreras que hay en la sociedad y cómo éstas al interactuar con la persona imposibilita su participación activa, plena y autónoma dentro de los espacios, tanto sean culturales, sociales, etc. Entonces, siempre va a ser necesario hablar sobre estos tres modelos para poder seguir hablando sobre los derechos que las personas con discapacidad tienen, ¿no? Empezamos a hablar desde la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que tiene ocho apartados básicos para poder comprender la magnitud de lo que es hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entre ellos tenemos la participación, inclusión plena y efectiva en la sociedad. La no discriminación, el respeto, la aceptación de las personas con discapacidad. Siguiente. También tenemos el tema de la autonomía, la accesibilidad, que creo que es el tema clave que nos enmarca y nos encierra el día de hoy. La igualdad entre el hombre y la mujer, y creo que eso es algo base que vamos a hablar luego de forma más ejemplificada más adelante, y el respeto de la evolución de las facultades cuando hablamos desde las infancias con discapacidad, ¿no? Y del derecho de preservar esta identidad hasta el fin de sus días. Siguiente. Claro, está que para hablar sobre los derechos, ya lo hemos visto desde una mirada más internacional, mucho más macro, y lo vamos a sentar en esta ley, que es la Ley 29.917.3, la Ley General de las Personas con Discapacidad, promulgada en 2012, pero recién reglamentada en 2014. ¿Por qué es importante hablar de estos dos años? Porque una ley, por más que sea ley, no va a poder ser ejercida hasta que tenga su reglamento. Es decir, que las personas con discapacidad en el Perú han tenido que esperar dos años para poder recién ejercer sus derechos, como estudiantes, como infantes, o como personas con discapacidad que tal vez desean, ¿no? Ser parte de algún programa o de poder denunciar por algún tipo de discriminación, etcétera, de cosas. Esa ley nace con esta finalidad de establecer condiciones para promoción, protección y realización de actividades o acciones en condiciones de igualdad, tener el derecho al trabajo, tener el derecho a una vivienda propia, tener el derecho a la pensión no contributiva, para personas con discapacidad severa, así como también la inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural, y sobre todo ahora, tecnológica, ¿no? Siguiente. Y, bueno, para hablar sobre los derechos, también es importante señalar a los derechos culturales en nuestro país. Siguiente, por favor. Los derechos culturales son contemplados como aquellos que nos permitan, y es parte de la interacción del individuo con más individuos, el individuo con el espacio, ¿no? Basándonos un poco en el tema de la cultura, pero es importante y fundamental también señalar a los derechos culturales porque tienen una relación entre sí con otros derechos, ¿no? No podemos decir que el derecho a la vivienda no va a ser parte de un derecho cultural porque dentro del espacio de la vivienda tal vez exista alguna cultura predominante, ¿no? que resalta a las personas tanto con y sin discapacidad, ¿no? O el derecho a la renta o el derecho al tiempo, de ocio, ¿no? No puede ser indiferente. Siguiente, por favor. A su vez, también, para hablar sobre los derechos culturales, claro está hablar sobre el artículo 30 de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se reconoce que todos los derechos de las personas con discapacidad requieren el acceso, la participación y la oportunidad de contribuir a la vida cultural, al ocio, a las actividades recreativas y los deportes. Porque en muchos casos se ve a la persona con discapacidad como la persona que se beneficia, no sé, de una película, ¿no? O puede participar en el teatro, pero no los vemos desde el lado del diseño. Siguiente, por favor. Y aquí es importante mencionar que todo esto va enmarcado a la vida cultural, ¿no? El acceso a la cultura significa, en muchos casos, para las personas con discapacidad, una transformación social que va a partir desde su identidad como persona con discapacidad hasta lo que ellas y ellos puedan contribuir a lo social. Y también hay que señalar que todo lo social siempre va de la mano con lo cultural. Siguiente. En este artículo también es importante mencionar que ellos señalan a los espacios de cultura como los teatros, los museos, los cines, las bibliotecas, los servicios turísticos y, como se mencionaba en un inicio, en la medida de lo posible, los sitios patrimoniales, ¿no? Porque al ser sitios patrimoniales, en muchos casos no pueden ser adaptados a las personas con discapacidad. Sin embargo, puede haber una excepción en algunos casos. No solamente son importantes los acontecimientos o los lugares que en sí mismos podemos mencionar, sino también darle valor al encuentro entre personas con y sin discapacidad permite que la comunidad pueda también contemplar la discapacidad desde la diversidad de públicos, desde la mirada más amplia de lo que podría contemplarse cuando hablamos de cultura o espacios artísticos o espacios culturales, ¿no? Siguiente, por favor. Y lo que pone bastante en relieve es el diseño universal, tanto contemplarlos desde el momento en que uno quiere hacer una obra de teatro o hacer un concierto, contemplar este público diverso que pueda asistir a este concierto que yo, como gestor cultural, estoy impulsando, ¿no? Y por eso es importante también mencionar el ocio y el tiempo libre. En la ENEIS del 2012, que es la encuesta nacional especializada en discapacidad, se mencionaba que el tiempo libre y el ocio en las personas con discapacidad peruanas realizaban actividades como ver televisión, ir a la iglesia, hablar con sus amigos, leer o leer la Biblia. Entonces, es importante mencionar que el ocio y el tiempo libre, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es ese espacio que te das entre dos actividades o entre tu jornada laboral para poder disfrutar libremente y en igual de condiciones sobre actividades culturales como un concierto, como una película. Y aquí hace algo muy importante que hay que señalar es que siempre ha habido una segregación forzada por una falta del diseño universal para las personas con discapacidad en su gran mayoría. Cuando hablamos, por ejemplo, de ir a un teatro y vemos que hay un montón de escaleras, no solamente impides el paso a la persona con discapacidad que es usuaria de silla de ruedas, sino también en muchos casos puedes impedirlo para una persona con dolor crónico o para una mujer en situación de embarazo o para incluso un adulto mayor. Entonces, si nos damos cuenta de este diseño universal que es contemplar cualquier diversidad de tu público para poder acceder a este espacio cultural, créanme que ya es un gran avance. Pero siempre hay que pensar previamente a cuando ya estás en ese espacio. Siguiente, por favor. Quedan tres minutos. Y los obstáculos más frecuentes son los costos para poder participar en primera. No siempre las personas con discapacidad tienen los medios necesarios para poder cubrir alguna invitación al cine o alguna invitación al teatro. Algo muy importante es que también si ellas o ellos quisieran ir así sea en la primera fila, cuando hablamos de cines, no los tienen contemplados en esos espacios. O los tienen muy al fondo o en muchos casos los tienen en la parte muy adelante y lo que hace es si es que va acompañada los separan de la persona con la que ellos quieren asistir porque no existen los espacios juntos para personas con discapacidad. Entonces, siempre es bueno también pensar en cómo nosotros queremos que las personas gocen de lo que hacemos, del espacio cultural en el cual estamos o del medio de arte que nosotros estemos promocionando. Siguiente. Otro de los obstáculos que son muy frecuentes para ejercer esos derechos ha sido y es actualmente es la información de apoyo, ¿no? Por ejemplo, cuando han difundido tal vez algún video real para poder difundir valga la redundancia alguna actividad solamente le colocan música, ¿no? Cómo las personas ciegas van a saber toda la información que está dentro del video o si coloco un video promocional que va dirigido a la comunidad sorda pero no coloco un intérprete y no coloco subtítulo cómo las personas van a entender lo que yo quiero transmitirles. Algo básico, ¿no? O los pictogramas también o a veces te dicen no es en el Mali es en el museo y yo como sé cuál es el museo y cuál es el Mali porque tal vez es mi primera vez yendo como espectador, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta los mapas la señalización nuestra programación ¿no? Y también las formas de accesibilizar dentro de los espacios tecnológicos ¿no? Como les decía hace un momento. Siguiente. Otro de los obstáculos es el acceso físico que creo que ya hemos ido hablando un poco sobre ello, ¿no? Pero también es muy importante señalar que en muchos casos tanto sean espacios culturales como colegios sean basados según la norma de accesibilidad que tenemos ¿no? La ley de infraestructura. En estos casos también no contemplan los distintos instrumentos que las personas con discapacidad utilizan. No todas las sillas de ruedas son manuales. Existen también las electrónicas o las que de una manera forman la independencia o fomentan mejor la independencia de las personas con discapacidad y que para ellas les cuesta el doble poder subir una rampa muy empinada por ejemplo. Siguiente. Un cuarto obstáculo son las actitudes y prejuicios. No porque en muchos casos hemos venido con una educación muy infantilista donde veíamos a las personas con discapacidad desde otra mirada y créanme que hace cuatro años creo no se hablaba mucho de discapacidad o si se hablaba se hablaba todavía desde este modelo de la presidencia o de que son personas que se deben curar para que puedan disfrutar de sus derechos. Un gran ejemplo de esto es la Teletón por ejemplo que ve desde la mirada mucho más romántica la discapacidad y la tratan de colocar en una vitrina y que todos nos aflijamos para poder comprender lo que es una discapacidad o lo que hace el Congreso para sensibilizar a los trabajadores colocarles una venda en vez de consultarle a una persona con discapacidad cuáles son realmente tus necesidades cuáles son todos los impedimentos que has tenido para ser una profesora o para ejercer algún derecho o para ejercer algún cargo político etcétera siguiente los obstáculos también más frecuentes para ejercer nuestros derechos como personas con discapacidad ha sido también que no se nos ha preguntado no se les pregunta a las personas de distintas comunidades va a ser algo básico como por ejemplo cómo son las personas autistas ustedes seguro han visto las novelas últimas peruanas donde se ha categorizado a las personas autistas como algo muy macro como Sheldon o como otros personajes que se centran en algún punto de un estigma que se tiene también al autismo entonces si no consultas previamente cómo vas a crear una representación o una visibilidad de la discapacidad por ejemplo siguiente el sexto obstáculo es la falta del diseño universal que justamente es lo que veníamos conversando contemplar a los públicos diversos no solamente son personas con discapacidad pueden ser mujeres con algún tipo de discapacidad adultos mayores niños etcétera y eso es importante para cualquier actividad tanto recreativa de ocio y sobre todo las deportivas siguiente y para ello es importante también hablar sobre el turismo porque de por sí así como existen esos espacios de ocio el turismo ha sido algo que nos ha permitido generar un encuentro tanto dentro de las excursiones eventos como conciertos partidos deportivos ya que en muchos casos la participación plena e igualdad de condiciones se ha visto vulnerada porque no se contempla desde el diseño desde la planificación de esta actividad a las personas con discapacidad un claro ejemplo son los conciertos una persona en silla de ruedas debe poder ver realmente el escenario al artista a los bailarines y no solo las personas que están adelante con un celular mirando o ellas ver a través del celular a la persona que está en su delante por tanto si cualquier servicio que se preste debería poderse también contemplar a la persona con discapacidad siguiente por favor y por último para cerrar Yasmín nos menciona que del mismo modo que un proyecto de mejoramiento social sin la cultura como vector no funciona tampoco es posible un proyecto de democracia cultural sin un proyecto de democracia y justicia social en todos los ámbitos es decir que la defensa de los derechos culturales no puede ser no es indisociable a la defensa de un conjunto de derechos no es algo indistinto sino más bien todo está de una u otra manera conectado y eso sería todo por mi parte muchísimas gracias y espero que siempre sea necesario hablar sobre estos temas y más en estos tiempos gracias Muy bien muchas gracias a Xiomara Paxi que nos ha dado una aproximación bastante interesante acerca de los derechos de las personas con discapacidad haciendo énfasis en el derecho al ocio y disfrute de tiempo libre dentro de lo cual se incluye las actividades culturales el turismo recordar que uno de los principios de la actividad turística establecida en la ley general del turismo es la inclusión y también la no discriminación a continuación vamos a abordar el siguiente tema museos accesibles retos y lecciones aprendidas a cargo de Sebastián de los Heros Sebastián es bachiller en turismo sostenible de la universidad Antonio Ruiz de Montoya con estudios y experiencia en planificación y formulación de proyectos sociales y comunitarios para organizaciones y comunidades así como en diseño y gestión de actividades culturales actualmente Sebastián se desempeña como gestor cultural del Museo Metropolitano de Lima bienvenido Sebastián muchas gracias buenas tardes con todos y todas para mí una gran alegría un honor poder participar en este webinar justamente para hacer algunas reflexiones sobre lo que ha sido la experiencia del Museo Metropolitano de Lima en cuanto a las visitas más específicamente con jóvenes con síndrome de Down a partir de la iniciativa turismo social que tuvimos con el Mincetur desde la experiencia turística para fortalecer la experiencia turística accesible y sobre lo que yo un poco les voy a comentar es sobre lo que ha sido ese proceso y el valor que hemos logrado a partir de él y hacia dónde nos estamos dirigiendo también gracias a este tipo de iniciativas y soporte así que vamos con las con las diapositivas ok bueno primero que nada quizás algunas personas no conocen el Museo Metropolitano de Lima espero que sí y si no les invito a que vengan estamos aquí en la avenida 28 de julio dentro del perímetro del parque de la exposición este museo es un museo que tiene la particularidad de ser un museo audiovisual cuenta la historia de Lima a través de videos y escenografías en 11 salas sobre la historia republicana de Lima y eso y eso le da una particularidad como ya se van dando cuenta no es un museo que tiene piezas sino más bien un museo que ofrece una experiencia distinta y es a partir de ahí que siguiente nos empieza a interesar mucho cuando André nos contacta para fortalecer la experiencia turística accesible nos interesa mucho saber en qué punto de partida estamos en qué punto estamos respecto a las visitas accesibles dónde estamos digamos con los puntos débiles cuáles son nuestros puntos débiles y cuáles son también las fortalezas y también qué procesos debemos continuar para seguir avanzando ahí les dejo una imagen de una de nuestras salas como pueden ver es una sala que bueno para la foto está iluminada pero cuando se reproducen los videos está en la oscuridad completa más o menos como cine siguiente muy bien vamos a ver tres vamos a ver esta experiencia de tres enfoques voy a hacer lo más ágil posible para poder completar el tiempo que se me ha asignado vamos a ver desde el reconocimiento vamos a ver la etapa de reconocimiento lo que fueron las visitas piloto y los aprendizajes que tuvimos a raíz de ellas de estas y luego el valor que que nos deja toda esta experiencia y lo que lo que obviamente queremos seguir fortaleciendo muy bien siguiente ok siguiente reconocimiento muy bien si adelante Andrés siguiente ok cuál es la situación actual cuando nos vinieron a visitar de la iniciativa turismo social una de las primeras cosas que vimos fue la infraestructura y como pueden ver en la imagen de la derecha tenemos una escalera muy bonita es la escalera principal del hall central del edificio histórico que alberga el museo pero claro si nos ponemos a pensar en la accesibilidad decimos a ver una persona que tiene dificultades para subir escaleras como llega a las salas expositivas porque estas están dichos de paso en el tercer piso y evaluamos justamente esas rutas de acceso como pueden ver en la imagen de la izquierda tenemos una rampa de acceso ya que la puerta principal si es con unas escaleras parecidas a las que ven a la derecha y para poder lograr que se puede acceder sin el uso sin tener que subir escalones se colocaron unas bases como pueden ver en la imagen central con eso tú tienes acceso ya directo al edificio y luego para subir a la exposición audiovisual debes utilizar el ascensor que es contamos con dos ascensores entonces hicimos una evaluación creo que salimos relativamente bien siempre hay muchas cosas que tomar en consideración y vamos a lo siguiente pero también evaluamos qué experiencias habíamos realizado previamente dijimos bueno probablemente seguramente esta no es la primera experiencia que tiene el Museo Metropolitano de Lima de acuerdo respecto a la experiencia turística a experiencias turísticas accesibles o el intento de fortalecer también a nosotros y nosotras mismas como colaboradores colaboradoras de la institución y es así que explorando un poco conversando con algunos compañeros que han trabajado antes logramos identificar que sí han habido algunos intentos también de concientización con visitas sensoriales para que también personas puedan entender lo que significa por ejemplo la discapacidad visual vimos eso lo evaluamos pensamos si eso es lo más adecuado o no toda esta experiencia nos ha permitido ello pero como pueden ver en la imagen de la derecha también nos dimos cuenta que nuestro enfoque principal estaba en el adulto mayor y no tanto en la accesibilidad para personas con discapacidad siguiente entonces con el equipo empezamos a trabajar charlas una con Omapet y luego otras otra con el colectivo Down Perú por ejemplo que nos ha ayudado muchísimo hay organizaciones que nos han ayudado las mencionaré al final gracias gracias a su apoyo hemos podido ir fortaleciendo todo todo este proceso empezamos a trabajar con charlas primero para poder nosotros entender porque honestamente yo les digo de mi parte no soy un experto en museos accesibles sino que nosotros llegamos a una institución y nos damos cuenta que hay una serie de dificultades y también una serie de avances o logros que se tienen que fortalecer o se tienen que empezar a mejorar para poder alcanzar un óptimo servicio que sea un servicio integral entonces nos vamos digamos haciendo un poco más expertos poco a poco conforme va pasando el tiempo y luego como ven en la imagen de la derecha también trabajamos en lo que es el reconocimiento de las visitas por sus mismos actores y gracias a las coordinaciones que hicimos con turismo social nos visitaron un pequeño grupo de jóvenes con síndrome de Down por ejemplo para que ellos mismos ellas mismas nos cuenten su experiencia qué sienten qué les parece que nos falta fortalecer y todos los detalles que hayan identificado siguiente y es ahí cuando ya entramos a las visitas piloto y los aprendizajes que surgen de ellas siguiente ok ¿cuáles fueron estas primeras acciones? hicimos un recorrido ya más grande piloto con 16 jóvenes con 7 jóvenes con síndrome de Down y fue bastante bonito porque incluimos un taller empezamos también a pensar los recorridos habituales que duran una hora en este museo audiovisual requieren también incorporar algunas otras dinámicas y esas dinámicas se deben incorporar ¿en qué momento? ¿no? al principio como un intermedio al final esto lo trabajamos al final por ejemplo un taller para poder conversar con los participantes con estos jóvenes y consultarles en el trayecto del taller a través de la expresión artística qué es lo que más les gustó y fue bastante interesante fue bastante bonito nos dimos ahí cuenta también que hay un asunto con el tiempo por ejemplo que hay que ajustar y otro detalle muy muy influyente en nuestro proceso fue incluir las encuestas cuando el equipo de turismo social incorporó con nosotros las encuestas a los participantes tanto a los padres madres de familia como a los mismos jóvenes con síndrome de Down empezó también la evaluación desde otro ángulo siguiente por ejemplo muy rápidamente nos dimos cuenta que la percepción de los jóvenes que habían con síndrome de Down que nos habían visitado por ejemplo en una de estas visitas piloto acá tenemos unos resultados de los de los nueve perdón de los de los todos los visitantes un dieciséis o sea los dieciséis pudieron disfrutar adecuadamente la visita nueve eran jóvenes con síndrome de Down y siete no eran sus acompañantes y no puedo ver aquí pero acá está ya sí y la calificación de la experiencia en esta visita turística de la visita inclusiva fue sobresaliente prácticamente cinco que es el donde dice el número quince noventa y tres por ciento fue la calificación pero nosotros y nosotras el equipo nos cuestionábamos mucho porque decíamos nos ha faltado varias cosas luego también conversábamos con el equipo de de turismo social y también hemos visto varios detalles pero la percepción desde 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 los visitantes era otra entonces nuestra conclusión un poco fue que si bien hay muchos factores que pueden hacer que una persona considere que su visita ha sido buena pero ello no significa que la calidad enrumbándose hacia la hacia tener visitas integrales hacia tener visitas inclusivas ya esté a tope eso significa que lo han disfrutado pero no significa que tengamos todas las condiciones bien porque no si algunos jóvenes con síndrome de Down visitan el museo con personas que no no lo tienen no sabemos cómo puede puede resultar esa visita no entonces no podemos fiarnos 100% pero sí entender de que al menos la información sí se está trabajando adecuadamente siguiente y siguiente vamos a avanzar entonces en cuanto a aprendizajes muchos detalles algunos importantes fue que nuestra comunicación tenía que ser mucho más clara y lo pongo en lo puse en signo interrogación porque infantilizamos a veces como vemos como nosotros y ese es otro detalle también que ya lo voy introduciendo no sabemos por ejemplo qué nivel de independiente de autonomía puede tener una persona con discapacidad entonces si no lo consultamos o si no lo coordinamos si no lo podemos reconocer podemos caer en la infantilización de la comunicación y eso sí nos ha pasado a nosotros lo hemos conversado también con el equipo y nos dimos cuenta que sí efectivamente a veces creemos de que personas con síndrome de Down pueden ser personas que necesitan un nivel de comunicación como de un niño y estoy hablando de una persona con síndrome de Down adulta entonces no es así necesariamente podría haber algún caso pero es el aprendizaje que hemos tenido es que eso se conversa también mayor atención a las reacciones y eso está ligado a todo lo que lo que menciono anteriormente uno tiene que activar los sentidos de otra forma y en verdad esto de los sentidos cuando estás haciendo realizando un recorrido en un museo es debe aplicar en verdad a todas las personas y también la pregunta de qué podemos ofrecer adicionalmente nos dimos cuenta aquí hay un detalle que me pareció muy interesante nosotros cuando diseñamos recorridos para colegios por ejemplo que es nuestro público más fuerte es el que más demanda el museo les preparamos a veces talleres diseñamos talleres para ellos para los chicos para las chicas entonces decíamos si lo hacemos para ellos también para el adulto mayor entonces ¿por qué no lo hemos hecho también para para jóvenes de la educación básica especial por ejemplo entonces todo ese mar de preguntas con sus limitaciones también que vienen consigo mismos sobre todo a veces en instituciones públicas vinieron a nuestra a nuestra reflexión y es ahí cuando siguiente llegamos a las adaptaciones llegamos a la conclusión le pido disculpas porque estoy haciendo como un gran resumen de todo lo que ha sido el proceso ha sido bastante largo llegamos a la conclusión de que estamos en una transición hacia la integración pero todavía no hemos llegado claramente somos conscientes esa imagen que ven a la izquierda debajo de donde estamos es una imagen que nos compartió André luego en una exposición que nos hizo para revisar cómo habíamos sido en el 2022 cómo había sido nuestro proceso y nuestra reflexión era eso cuando a veces uno no se da cuenta y estás en modo segregación y yo creo que esa es una zona de confort muy común e incluso aplaudida por muchos gestores o gestoras y a veces no es necesariamente porque el gestor o la gestora sea una mala persona o no tenga no le importe el tema no es simplemente que a veces creemos que esa es la salida y que está todo bien pero podría estar bien siempre y cuando sea parte de un recorrido parte del tramo de la carrera hacia la integración de la inclusión y nosotros ya hemos saltado un poco esa valla luego de intentar algunas formas de conectar con este tipo de visitas si vamos terminando siguiente voy al valor bueno esto lo digo rápido mejoramos los guiones evaluamos bien los los aforos las consideraciones previas ahora las tomamos muy en cuenta las coordinaciones quiero decir consultamos hasta por las fotografías con los chicos si el flash puede afectar hablamos de que las luces estamos a oscuras en la mejor parte del recorrido etcétera y siguiente ya voy a lo último disculpen bueno hicimos algunas transiciones también en la forma como comunicamos lo que van a ver los chicos de tener puras letras a tratar de insertar imágenes si es posible videos gracias gracias a nuestros amigos de capaz y el colectivo da un perú dicho sea de paso siguiente y el valor finalmente cierro siguiente este andré cierro con esto nosotros somos ahora un poco un poco más conscientes creo yo creo que todavía no llegamos a lo que a la calidad que debería ofrecerse pero tenemos mucha más conciencia yo creo que ese es el valor de trabajar y participar en este tipo de procesos las razones por las cuales estos webinars también son importantes ahora nosotros tenemos en diciembre un teatro musical inclusivo están todos y todas invitadas ahí pueden ver las fechas arrancamos mañana a las 4 de la tarde el domingo a las 7 de la noche también completamente gratuito estamos empezando a apostar también por esto ya no solamente recorridos sino también actividades culturales que tengan que ver con artes escenas con talleres y demás y yo creo que esto es uno de los de los grandes valores que dejo como aprendizaje y lo último la foto de la derecha no es un cherry de nosotros de nosotras sino más bien es un es el reconocimiento el valor del trabajador y la trabajadora o sea de la gente que le pone el empeño para que las cosas salgan adelante en una institución si tú no tienes un equipo multidisciplinario si solamente te enfocas en uno solo y lo encaminas por ahí solamente difícil que se explayen las ideas y la creatividad para lograr los objetivos pido mil disculpas me excedí en el tiempo muchas gracias y hasta aquí mi exposición los invito nuevamente a visitar el museo cuando gusten y siguiente gracias listo muy bien muchas gracias Sebastián quien nos ha dado bastantes luces acerca de este proceso de aprendizaje que han venido desarrollando en el museo metropolitano de Lima y que ya va mostrando diversos tipos de frutos en base al trabajo colaborativo ahora vamos a abordar el tercer tema oportunidades y beneficios de invertir en negocios turísticos accesibles a cargo de Freddy Soare quien es licenciado en sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con más de 10 años de experiencia en la industria del turismo y es jefe del área de marketing de la empresa de transporte inclusivo BAM Portri también cuenta con formación en turismo accesible por el Instituto de accesibilidad bienvenido Freddy buenas tardes buenas tardes con todos y todas se me escucha bien espero que sí si Freddy se escucha perfecto genial bueno primero saludar a todos y agradecerles a ustedes al MISETUR al Foro de Turismo Social por esta oportunidad empecemos con las diapositivas para poder ganar tiempo con preguntas de repronto al final perfecto siguiente bueno el tema es oportunidades y beneficios de invertir en negocios turísticos accesibles siguiente por favor siguiente bueno vamos por ti es una empresa inclusiva familiar ahí en la foto está mi hermano Martín mi cuñada Mari mi esposa y yo es la esencia de la empresa y es lo que queremos transmitir vamos por ti nace en plena pandemia inicio del 2020 siguiente diapositiva por favor tenemos como misión mejorar el bienestar de las personas con comodibilidad reducida y como visión ser una empresa líder en productos y servicios orientados para personas como Tanto de pronto en el aspecto médico como también en el aspecto turístico que es lo que nos ha ido diferenciando en este tiempo siguiente por favor pero digamos para ser coherentes con esta finalidad de ser una empresa inclusiva como mencionaban antes uno no puede hacerlo solo y nosotros hemos venido trabajando con instituciones que también tienen y comparten esa misma visión en el caso de Conais hemos participado cuando organizaron un evento inclusión a la moda pero un evento muy singular donde los modelos eran personas con discapacidad también con la Asociación Nacional Paralímpica del Perú movilizamos a los a los paradeportistas a la selección de Bocha si no saben qué es el deporte de Bocha los invito a googlear no en este instante después para que descubran todo lo que lo que ellos hacen muy interesante también con hemos sido coorganizadores con el Miss Wilcher es un evento que busca tener una mirada diferente digamos hacia las mujeres que están en silla de ruedas más adelante también va a hablar de nuestro querido estimado Alan Cooper organizador de este importante evento con Pro Villa ellos son los que tienen a cargo los pantanos de Villa lugar al que vamos con relativa frecuencia también es uno de los lugares favoritos por nuestros usuarios en su momento trabajamos con la Municipalidad de San Miguel con el área de Omapet con Sin Barreras no sé si ustedes han escuchado este programa Baladitas en su Salsa conducido por Gina Parker bueno ella es nuestra usuaria y hemos tenido oportunidad de trabajar con ella también una gran persona y bueno con el foro de turismo siguiente por favor y bueno actualmente con el pudimos participar en el mes de julio en el quinto foro de turismo social evento importante siguiente por favor bueno cuáles son nuestros servicios rápidamente brindamos servicios para personas que están en silla de ruedas como pueden ver en la foto ahí a la izquierda todas nuestras unidades tienen un elevador hidráulico lo cual permite que la persona no sea cargada ¿verdad? porque esto es una gran dificultad para el usuario de silla de ruedas que quiere ingresar que quiere movilizarse por lo general lo cargan entonces se maltrata es incómodo bueno en este caso nuestras unidades están adaptadas de tal manera que el usuario en silla de ruedas no tiene que ser cargado en ningún momento también brindamos servicio para para camilla médica en ambos casos es importante resaltar que la persona tiene que tener signos vitales estables no es un servicio de ambulancia y es importante resaltar eso y finalmente tenemos el servicio de tours inclusivos voy a detallar más adelante un poquito siguiente por favor entonces ¿cuál es nuestra propuesta de valor? bueno nuestra propuesta de valor como empresa es brindar mucho más que un buen transporte adaptado y digo mucho más porque empresas de transporte adaptado ya hay además nosotros somos una digamos de las más recientes ¿no? en comparación con las con las anteriores pero creo que sí algo que nos ha permitido desmarcarnos de de las anteriores empresas es que nuestra visión ha sido un poco más solística más amplia hemos querido que nuestros usuarios ganen independencia y autonomía mejorando la calidad de vida de ellos pero también la de su familia ahora esto suena muy bien en el discurso pero como lo hemos llevado a la práctica pues lo iremos viendo en la siguiente diapositiva por favor entonces ¿cómo diferenciarnos? ¿qué hicimos diferente para hacer sostenible lo que decíamos anteriormente que nuestros usuarios ganen autonomía e independencia pues nos dimos cuenta de que no existía información disponible de los espacios turísticos accesibles entonces como empresa nos propusimos acortar esa brecha y digamos ser de alguna forma embajadores del turismo inclusivos si se puede decir y para llevar a la práctica digamos esta propuesta siguiente diapositiva por favor nos digamos analizamos cinco problemas quien les habla como se mencionó en un principio tuvo la suerte de trabajar mucho tiempo fuera en la industria del turismo y estos son problemas que están incluidos en la guía de accesibilidad que es un documento elaborado acá en Perú pero sin embargo estos son problemas que también yo le he visto en otras realidades en otros países falta de información la infraestructura no está adecuada no hay una lista digamos de proveedores en accesibilidad yo doy un ejemplo chiquito si yo soy un usuario de silla de ruedas y me quiero desplazar digamos lo hacía Trujillo yo tengo que averiguar qué empresa cuenta con transporte adaptado tendría que averiguar qué hoteles si es que no tengo quien me dé alojamiento qué hoteles cuentan con 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 una habitación adaptada restaurantes etcétera entonces esto esta falta de información es digamos una constante en cuanto a accesibilidad siguiente por favor entonces nuestra estrategia en un principio se sostuvo en los siguientes pilares no investigar nos propusimos averiguar cuáles eran esos lugares que brindaban accesibilidad adaptada para los usuarios de silla de ruedas para nosotros alcanzar digamos esta información a nuestros usuarios porque irónicamente muchas de las personas que que están en silla de ruedas desconocían esta información uno esperaría que ellos lo supieran pero no bueno uno de los primeros lugares fue los pantanos los pantanos de Villa el circuito Génez es un circuito muy simpático que además cuenta con la peculiaridad de que el usuario puede ingresar con su silla de ruedas a un bote catamarán eléctrico adaptado también estuvimos en el museo Larco también una una casa colonial muy bonita que cuenta con un museo muy muy interesante donde están las las muy populares vasijas eróticas no y tiene un restaurante además muy muy bonito no también estuvimos en el museo de Pachacamac que tiene la peculiaridad de tener una amplia zona arqueológica y además una infraestructura de museo interno también muy muy interesante siguiente diapositiva por favor en Guacapugliana también algunos usuarios decían no podemos ir tan lejos algo más cercano bueno en Miraflores también en el corazón de Miraflores no está Guacapugliana y además tiene un restaurante súper súper interesante como verán nosotros fuimos hicimos un reportaje por cuestiones de tiempo no les puedo mostrar yo las imágenes y los videos pero los invito a que revisen nuestras redes y ahí van a encontrar en YouTube los reportajes que hicimos justamente donde mostramos los niveles de accesibilidad ahora les voy a compartir un pequeño videito que hicimos en la punta si Andrés si lo puedes reproducir por favor el de en medio unos 50 segundos para que vean que hechos porque ¡Gracias! Bueno, entonces, ahí está ese viejito de la punta, un lugar también muy bonito, altamente turístico, y también ahí, al final, espero no haberles abierto el apetito con ese pan con pejerrey, ¿no?, del restaurante Don Giuseppe, quienes también siempre nos brindan las facilidades del caso para nuestros usuarios, ¿no? Y bueno, también al lado tenemos el circuito mágico del agua, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Pero, sin embargo, también hemos llegado fuera de Lima, ¿no? Por eso ponía sin límites, ¿no? Hemos estado en la ciudad de Trujillo aproximadamente un mes, con una familia muy simpática, ¿no?, a quienes mando un fuerte saludo si es que están viendo esta presentación. También hemos estado en Huancayo y hace poco estuvimos en Canta, ¿no? Entonces, ¿hay personas interesadas en viajar con discapacidad? Por supuesto. El detalle es que esa cadena de accesibilidad que mencionaba antes, pues no está muy bien atada, ¿no? Falta transporte, falta alojamiento, faltan restaurantes atados, falta que el personal esté capacitado. ¿No? Siguiente, por favor. Y entonces, en ese afán de nosotros de estar bien capacitados es que, bueno, este es un documento que nos brindó Mincetur, que es la guía de accesibilidad turismo para todos. Un documento que yo lo considero clave, bromeada con André, que es uno de los organizadores que es como mi Biblia, yo lo llevo en el carro todo el tiempo, porque es un documento que es muy interesante y sería bueno que ustedes lo puedan descargar. También tenemos la norma técnica A120 y quien les habla hace poco ha concluido un curso de turismo accesible, ¿no?, en el Instituto de Accesibilidad, ¿no? Y también les recomiendo ahí un librito, el método Lean Startup, que es un libro creo que a todo emprendedor, yo sé que acá me están escuchando también prestadores de servicio, ¿verdad? Y si tú estás pensando en invertir en algún negocio que brinde las facilidades de accesibilidad, sería bueno que consideren ese texto, ¿no? Y menciono esto de estar informados y capacitados porque el entusiasmo es bueno, pero es bueno hasta cierto punto, ¿no? Pasado ese entusiasmo inicial, ya uno tiene que empezar a capacitarse, ¿no? Siguiente, por favor. Y digamos, nuevamente, ¿no? Tratando de ser coherentes con lo que decimos, nosotros nos capacitamos, digamos, pero también capacitamos a nuestro personal, ¿no? Para que tengan ese conocimiento, ¿no? El conocimiento si no se comparte, pues no sirve, ¿no? Y ahí a la izquierda donde dice subir y bajar escaleras en cierreas, ese es un video, un reel que tenemos en nuestra cuenta de Instagram en Vamos por Tío Oficial, porque muchos de nuestros usuarios nos decían cómo bajar una persona en silla de ruedas, ¿no? A veces el usuario está en un tercer, segundo, cuarto piso y la familia no sabe cómo movilizarlo porque de pronto la lesión fue de un momento a otro, ¿no? Entonces, también nosotros generamos contenido que pueda aportar valor, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, ese es un brochure que tenemos nosotros en la unidad. Como ven, se aprecia, me parece, pero hay un código QR donde el usuario puede escanearlo y va a poder ver los videos que yo les mencionaba, ¿no? Que por cuestión de tiempo, obviamente, no lo podemos pasar acá. Pero en cada lugar que hemos visitado, hemos hecho un pequeño reportaje mostrando los diferentes niveles de accesibilidad del lugar, ¿no? Para que el usuario vaya, ya sea con nosotros como empresa o de forma independiente, tenga ya una noción previa, ¿no? Entonces, hay mucho de inversión de tiempo, pero sobre todo yo diría de voluntad, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, les mostraré a continuación algunas fotos con nuestros usuarios, ¿no? Estos son en el circuito Génesis, que les digo, en los pantanos de Villa, un lugar muy bonito. Si los usuarios están buscando más estar en contacto con la naturaleza, la verdad es que es un lugar muy, muy simpático. Y, como les decía, el usuario puede ingresar con su silla de ruedas, hacer un paseo en bote. Ahí, como en la foto en medio que ustedes ven, llega un catamarán y la silla de ruedas fácilmente puede ingresar. Siguiente, por favor. Esto es en el Museo Larco. También, donde hicimos una visita, lo que les mencionaba hace un momento, donde es una casa colonial muy bonita. Acá, esto está en Pueblo Libre. Siguiente, por favor. El Museo de Sitio Pachacamac, lo que les mencionaba, que tiene la peculiaridad ese de tener una amplia zona arqueológica. La ventaja, digamos, y hemos tenido, y en eso tenemos que ser agradecidos también desde Vamos por Ti, con el Ministerio de Cultura, es que cuando vamos nosotros, la zona arqueológica, nos permiten ingresar con el vehículo y hacer diferentes paradas. Así, el usuario, como ven en la foto en medio, puede bajarse y tomar foto. Pero, además, el guía sube el vehículo con nosotros y hacemos el recorrido dentro de la zona arqueológica todo el tiempo con el guía, que están muy bien capacitados. Y, además, para redondear, digamos, la experiencia turística, pues ustedes saben que en Lurín se come el mejor chicharrón. Así que también tenemos mapeado ahí algunos restaurantes para que esta experiencia pueda ser más integral. Siguiente, por favor. La, como les mencionaba, la punta, ¿no? Y el Callao Monumental también es un destino muy bonito. La punta, irónicamente, estando dentro del callao, es un distrito muy seguro. Así que yo les recomiendo bastante, bastante, en general a todos, visitar la punta. La verdad es que es un lugar muy bonito y no está muy lejos, ¿no? Pueden tener esa cercanía con el mar, hay muchas opciones de restaurantes, en fin. Y en términos de accesibilidad, también hay muchas rampas. Hay muchas rampas. Y ahí cuenta con servicios higiénicos públicos adaptados, que es importante. Siguiente. Este es Guacapuliana y Miraflores, ¿no? También cuenta con, y aunque es la zona arqueológica pequeñita, hay zonas que se pueden recorrer en silla y ruedas, ¿no? Es bastante interesante también para ver de cerca nuestro pasado histórico, ¿no? Siguiente. El Circuito Mágico del Agua, también una buena opción para verano, ¿no? Adaptada también. Siguiente, por favor. Y bueno, por si eso no fuera suficiente, digamos, para invertir, ¿verdad? Porque mi ponencia es oportunidades y beneficios de invertir en negocios turísticos accesibles. Yo les daría datos concretos, ¿no? Y estos datos concretos son de la guía de accesibilidad, justamente que les mencionaba, el documento elaborado por el Minseturno. El 10% de la población peruana sufre de algún tipo de discapacidad. Estamos hablando más de 3 millones de personas, ¿no? Que tienen algún tipo de discapacidad. En su mayoría son mujeres. Y, digamos, en su gran mayoría, la discapacidad con la que tienen es discapacidad física, ¿no? Entonces, claramente hay personas que necesitan que sus necesidades sean atendidas, ¿no? Y este es un problema, pero también es una posibilidad de negocio, ¿no? Siguiente, por favor. Y, digamos, finalmente, ¿no? ¿Por qué invertir en negocios que tengan que ver con la accesibilidad? Y, digamos, nuestra convicción es hacer empresas desde una perspectiva social, pero también es satisfactorio por este tipo de cosas que van a ver ahí, ¿no? La sonrisa de nuestros usuarios. Te pido que puedas darle play a ese bellito de 3 segundos, me parece, André. ¡Gracias! ¡Vamos por ti! Entonces, nosotros, como empresa familiar, también buscamos eso, ¿no? Integrar a las familias y tratar de ser coherentes a lo largo de nuestro proceso, ¿no? Con nuestros usuarios. Siguiente, por favor, para concluir. Bueno, si quieren saber más de Vamos por ti, los invito a que revisen la página web Vamos por ti Perú. Hoy podrán encontrarle enlace a nuestras diferentes redes sociales y también a 975-520-317, ¿no? Les agradezco su tiempo y, bueno, si hay preguntas, luego las podemos responder. Gracias. Muy bien, excelente. Esa fue la participación de Freddy Suárez, quien ha planteado la experiencia que tiene Vamos por ti, emprendimiento dedicado a brindar experiencias accesibles a personas con discapacidad. Muy bien, es importante mencionar que en el marco, es importante mencionar que en el marco de la celebración de la persona con discapacidad, el día martes 5 vamos a realizar una capacitación virtual denominada Turismo y Accesibilidad, la cual se va a realizar a las 5 de la tarde. Aquellas personas que estén interesadas en participar podrán registrarse en el enlace que se está compartiendo en el chat de este evento. Muy bien, a continuación... A continuación, presentamos el tema Aplicación de herramientas para promover un turismo accesible en el Perú y principales hallazgos a cargo de Andrés Espinosa. Él es licenciado en Administración de Turismo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de especialización en turismo accesible y gestión pública para la inclusión de personas con discapacidad. Actualmente, es parte del equipo de la Iniciativa Turismo Social del Mincetur, con el cual viene llevando a cabo diagnósticos de accesibilidad en sitios y prestadores de servicios turísticos, así como la implementación de la metodología para el diseño de experiencias turísticas accesibles. Bienvenido, Andrés. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a todos y todas por conectarse el día de hoy. Esta actividad que se realiza en el marco del Día Internacional de la Persona con Discapacidad, cuyo día central es el día 3. Pero como era domingo, queríamos aprovechar hoy viernes para ir iniciando todas estas actividades para poder sensibilizar, concientizar y también, como lo dice nuestro evento, reflexionar un poco sobre la accesibilidad en el Perú. No hay que investigar demasiado para darnos cuenta que nuestro país presenta muchos desafíos en materia de accesibilidad y turismo. Entonces, es responsabilidad de nosotros y compromiso el investigar, informarnos para estar a la vanguardia y también generar redes a través de las cuales, de manera colaborativa, podamos empezar a cambiar esta situación en nuestro país y hacer de nuestros entornos ciudades más accesibles para todos y todas las personas. Así que voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ahí salgo nuevamente yo. Mi tema es aplicación de herramientas para promover un turismo accesible en el Perú. y voy a hablar un poco brevemente de los principales hallazgos que hemos tenido porque hay muchísima información que nos encantaría compartir. Seguramente ya los correos les estaremos enviando la presentación y dejaremos nuestro contacto para seguir investigando al respecto. Bueno, como lo mencionó Carlos, yo pertenezco a la iniciativa Turismo Social, una iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo que tiene como objetivo promover y facilitar que grupos humanos con acceso limitado al turismo ejerza su derecho fundamental al disfrute del tiempo libre bajo los pilares de inclusión, participación, innovación y accesibilidad. Ahora ustedes, ya por lo que han venido escuchando de la charla, se habrán dado cuenta de que nosotros abordamos el turismo como una actividad que no es solo una actividad recreativa opcional, sino que es un derecho para todas las personas. Desde que hablamos de, o hacemos referencia a lo que menciona la constitución política, del derecho de todas las personas al uso del tiempo libre y la recreación, y también algo relacionado al acceso a la cultura. El turismo tiene la modalidad de la práctica cultural, por supuesto también hay otras modalidades, pero también es algo que de alguna manera hace referencia al acceso al turismo para todas las personas, independientemente de su condición. Nos podemos ir un poquito más arriba si es que hablamos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, también buscando asegurar el derecho al uso del tiempo libre y la recreación, y la Convención de los Derechos de todas las personas. Y cuando decimos todas las personas, hablamos de todas las personas. Si bien es cierto, en el marco del Día Internacional hacemos hincapié en las personas que pueden tener algunos requerimientos específicos en materia de accesibilidad, pues no nos olvidemos de que hay muchas personas que sin necesidad de presentar una condición de discapacidad demandan requerimientos de accesibilidad. ¿Quién no ha usado un ascensor? ¿Quién no ha usado una rampa? Así que es muy importante ver la accesibilidad como algo que beneficia a todas las personas y también como algo que no solamente es algo que nos podría generar un beneficio de invertir en esto, sino que también es algo, es una inversión que está relacionada al derecho de todas las personas. Ahora, como iniciativa Turismo Social, nosotros tenemos la línea de acción Turismo para Todos. Como parte de esta línea de acción, desarrollamos diferentes actividades. ¿Cuáles son las principales? Ahora las voy a pasar a mencionar. Primero, hacemos diagnósticos de accesibilidad, a través de los cuales nosotros evaluamos la infraestructura de sitios turísticos y prestadores de servicios turísticos, acorde a la modificación de la norma técnica A120 relacionada a accesibilidad universal en edificaciones. Luego de hacer estos diagnósticos, nosotros elaboramos unos reportes que son presentados a los gestores de sitios y también a los administradores de estos servicios turísticos para que puedan invertir en materia de accesibilidad y generar un criterio, pero ya con información concreta en cuanto a medidas y dimensiones. Por otro lado, tenemos también las jornadas de sensibilización y capacitación, considerando que la sensibilización relacionada al trato adecuado son acciones que realizamos de manera conjunta con asociaciones de personas con discapacidad o también las OMAPETS y OREDIS a nivel nacional. Mientras que las jornadas de capacitación están relacionadas a desarrollar o ayudar a los sitios turísticos a desarrollar herramientas para que puedan diseñar sus propias experiencias accesibles e inclusivas. Tenemos también la metodología para el diseño de experiencias turísticas accesibles. En función a la metodología para el diseño de experiencias que había elaborado el Mincetur, nosotros consideramos la adaptación para que los sitios turísticos que deseaban trabajar el tema de la accesibilidad puedan, de manera participativa con asociaciones de personas con discapacidad, generar experiencias tomando en consideración la opinión del usuario y sus demandas de accesibilidad. Eso es justamente lo que hemos venido aplicando con diferentes sitios y lo que compartió Sebastián en la segunda exposición. Tenemos también el fomento de espacios de articulación. Un ejemplo de ello es el foro de turismo social, el quinto foro que realizamos este año y en el que muchas de las personas que están conectadas el día de hoy seguramente participaron. Por otro lado, también estudios e investigaciones en materia de accesibilidad y turismo. Por ejemplo, el perfil del vacacionista nacional con discapacidad, la guía de accesibilidad turismo para todos. Y finalmente, la elaboración de herramientas y documentos de gestión para promover la accesibilidad en turismo. Ahora mismo, por ejemplo, hemos adquirido una norma internacional en turismo accesible a través de la cual vamos a poder ajustar nuestra ficha de evaluación y también nuestra guía a estándares internacionales de accesibilidad. Eso nos va a dar la ventaja de que al momento de dar recomendaciones, los espacios que inviertan ya lo hagan en función a una norma internacional. ¿Quiénes son nuestro principal público objetivo? Como ya lo mencioné, personas adultas mayores, personas con discapacidad y también personas de movilidad reducida. Personas que se benefician principalmente de las mejoras en las condiciones de accesibilidad. Agregando además que todos somos los que nos beneficiamos de la accesibilidad. Lo mencionó muy bien Freddy, el 10% de las personas presenta alguna condición de discapacidad. Estamos hablando de una de cada 10 personas y esa persona, en la mayoría de los casos, no viaja sola, sino que viaja en grupos. Eso hablando de la discapacidad. Pero hablando de calidad de servicio y satisfacción al notar que un espacio cuenta con condiciones, pues estamos hablando de algo que se expande mucho más. Muy bien, respecto a... Vamos a mencionar dos de las principales intervenciones que nosotros hacemos. Primero se encuentran los diagnósticos de accesibilidad y luego voy a hablar sobre las experiencias turísticas accesibles e inclusivas. Estas intervenciones las tenemos mapeadas desde el año 2022, desde el 2022, perdonen ustedes, y hemos intervenido en diferentes regiones. Aquí van a poder observar ustedes en el mapa que se encuentra a la mano izquierda de sus pantallas en todas las regiones en las que hemos intervenido. Entre ellas, Cajamarca, Piura, Lambayeque, La Libertad, Huánuco, Lima Metropolitana, Arequipa, Ayacucho, Cusco, entre otras. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es que hemos determinado la intervención en estas regiones? Pues principalmente tomando en consideración el perfil del vacacionista con discapacidad. ¿Cuáles son los lugares a los que más viaja el visitante con discapacidad? ¿De dónde proviene el visitante con discapacidad? Y también la voluntad de los gobiernos regionales por desarrollar acciones para promover la accesibilidad en sus propias regiones. Ha habido muchos casos en los que las propias regiones han sido las que han demandado este tipo de intervenciones y se han convertido en aliados estratégicos e importantísimos que le han dado sostenibilidad a estas intervenciones. Muy bien. ¿Cuál es el proceso para los diagnósticos? Primero, voy a mencionarlo acá. Las regiones que nosotros hemos priorizado, como ya lo mencioné, fueron determinadas de acuerdo al perfil del vacacionista nacional con discapacidad. Además, las DIRCE TURES y GERCE TURES, en este caso, las Direcciones Regionales de Comercio Exterior y Turismo, o las Gerencias Regionales de Comercio Exterior y Turismo, nos ayudaron a identificar qué sitios turísticos dentro de sus propias regiones contaban con algunos elementos de accesibilidad. Considerando que el Perú es un país bastante amplio y a nivel nacional, para MINCE TUR, es complicado poder identificar, considerando los sitios a nivel nacional, en qué lugares se pueden hacer diagnósticos. Por eso, nos hemos apoyado muchísimo en estos órganos regionales. Luego, coordinar con los sitios y prestadores de servicios turísticos que nos brinden las facilidades de acceso para poder hacer las mediciones. Nosotros hemos aplicado unas fichas técnicas, pero necesitamos que nos brinden todas las facilidades para poder hacer mediciones, para que nos acompañe algún personal al cual le vamos a hacer recomendaciones y preguntas, y así poder enriquecer las sugerencias. Luego realizamos la visita, realizamos la visita, hacemos el recorrido y finalmente elaboramos un informe de recomendaciones el cual es emitido entre una a dos semanas. Este informe de recomendaciones contempla las recomendaciones de la modificación de la norma técnica 120 elaborada por vivienda, también algunas recomendaciones en materia de buenas prácticas de esta norma de turismo accesible que les mencioné, y también de la guía de accesibilidad turismo parado. ¿Cuál ha sido el alcance de esta intervención desde el año pasado hasta hoy? 138 diagnósticos de accesibilidad, 138 aplicaciones de la ficha, 96 sitios turísticos intervenidos, a los cuales se evaluó y también se hizo recomendaciones, y 42 prestadores de servicios turísticos que recibieron un informe con recomendaciones sobre cómo invertir en materia de accesibilidad. ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que hemos encontrado a lo largo de estas intervenciones? Primero, que no es un secreto, hay una gran brecha en materia de infraestructura. Ahora, todos sabemos que hay una brecha de infraestructura. El detalle es, ¿cuál es la brecha? Es decir, ¿qué falta? ¿Cómo podemos modificar? ¿Qué tipo de material debemos implementar? Eso es, o ese tipo de detalles son los que empezamos a observar para poder, en base a recomendaciones, generar un criterio en el sitio que le permita invertir de manera eficiente. De esta forma, hemos también nosotros generado algunas articulaciones con áreas que ven diferentes proyectos de inversión pública, como Plan Copesco, para poder trabajar de la mano en intervenciones que cumplan con un criterio de accesibilidad. En ese sentido, las brechas principales están relacionadas a senderos accesibles, si es que se puede o no se puede transitar dentro del sitio turístico. Otro punto importante era en materia de señalética. La señalética estaba a una altura adecuada, en la mayoría de casos no, contaba con información pertinente y algo vital y esencial, los servicios higiénicos. Si no hay servicios higiénicos, es muy difícil hablar de un sitio turístico que cuente con condiciones mínimas incluso de accesibilidad. Pero ojo, incluso teniendo estos elementos, lo importante es la cadena de accesibilidad. No es solamente tener elementos aislados, sino de qué manera estos elementos se conectan para asegurar que el visitante pueda ingresar, hacer uso y salir del lugar de manera autónoma. Otro hallazgo importante, un gran desconocimiento de la modificación de la norma técnica 120, ya donde están las dimensiones mínimas, las medidas mínimas y, bueno, después del día de hoy nosotros haremos llegar esa modificación para que todos ustedes la puedan revisar. Potencialidad para el diseño de experiencias turísticas sensoriales. ¿Qué suele pasar? No, yo no tengo condiciones de accesibilidad porque no tengo rampas o no tengo ascensor, ¿no? Bueno, la discapacidad es diversa. Entonces, se pueden trabajar experiencias en las que se pueda incluir personas con discapacidad visual, auditiva, intelectual, ¿no? Entonces, consideremos esta gran gama para no simplemente cerrarnos a la imposibilidad de trabajar experiencias accesibles. La sensorialidad aparece en muchos espacios de nuestros sitios turísticos, desde cómo suena una superficie al pisarse, desde los pájaros sonando alrededor, desde algún material sensorial táctil. Entonces, les invito a poder hacer ese reconocimiento. escasa oferta de personal con conocimiento en LSP, ¿no? Hay escasa, escasa oferta de personal de guías u orientadores que tengan conocimiento en lengua de señas peruanas básicas, ¿no? Y eso es algo que hemos identificado también. Necesidad de elaboración de documentos orientativos para la implementación de accesibilidad en sitios turísticos, ¿no? En otros países ya hay documentos orientativos para que áreas naturales protegidas o sitios arqueológicos puedan tener adaptaciones, ¿no? En nuestro país hemos identificado esta necesidad. Vamos a ver ahora cómo podemos desarrollar estos documentos orientativos para que los propios sitios se puedan adaptar poco a poco. Necesidad de generación de estadísticas. Esto es importante y aplica a prestadores y también gestores de sitios. Hay que empezar a generar estadísticas, a registrar cuántos visitantes con discapacidad y personas adultas mayores visitan nuestros establecimientos. Sin estadísticas no hay políticas, sin estadísticas no hay estrategias. Entonces, hay que empezar a generar esa data, reportarla y ver las tendencias. Nos vamos a dar cuenta de que hay un mayor número de personas con discapacidad que está empezando a participar de estas actividades, ¿no? Y bueno, otra de las actividades que es muy importante mencionar es el diseño de experiencias turísticas accesibles. Y con esto voy a cerrar. El diseño de experiencias es una metodología que venimos trabajando desde el año pasado. Una metodología participativa que tiene como esencia la participación de asociaciones de personas con discapacidad y sitios turísticos de manera articulada, ¿sí? Como lo dice la Convención Internacional, nada para nosotros sin nosotros. Entonces, hay que involucrar a las asociaciones de personas con discapacidad en la toma de decisiones y también en el proceso de desarrollo de estrategias, ¿sí? De toma de decisiones. Entonces, bueno, la metodología es una metodología que trabajamos con sitios, está en un proceso de implementación, los pasos son los siguientes, elaborar el diagnóstico del sitio, conformar grupos de trabajo con asociaciones y también con el sitio, identificar potencialidades y diseñar propuestas de experiencias turísticas accesibles, realizar capacitaciones al personal, implementar visitas piloto donde apliquemos encuestas y recabemos información y luego que el propio espacio organice jornadas turísticas inclusivas, donde participen personas con y sin discapacidad, tratando de promover una verdadera inclusión en nuestros sitios. Aliados estratégicos, asociaciones de personas con discapacidad, o MAPETS, OREDIS, que son las oficinas municipales y las oficinas regionales de atención a las personas con discapacidad, gestores de sitios y también municipalidades y gobiernos regionales. Nuestro alcance tuvo 28 experiencias turísticas accesibles diseñadas, 17 sitios turísticos con experiencias turísticas diseñadas y, bueno, no se vayan a confundir, no lo he colocado en romanos, no son 20 visitantes con discapacidad participantes, han sido más de 300 visitantes con discapacidad que han participado en nuestras experiencias turísticas accesibles. Para cerrar, principales hallazgos de estas experiencias se requiere el compromiso de los gestores de sitios. Nosotros como MinCetur acompañamos en el desarrollo de estas experiencias, pero sin el soporte de los gobiernos regionales y las municipalidades no podemos darle viabilidad y sostenibilidad al desarrollo de las experiencias. Por otro lado, se debe mejorar el contacto con organizaciones de personas con discapacidad. Estamos en un proceso de identificar con qué asociaciones articular en diferentes regiones. Estamos ahí tratando de encontrar qué asociación podría ayudarnos a desarrollar alguna experiencia con sitios, ya sea personas sordas, personas ciegas, personas con discapacidad motriz. Estamos ahí. Así que va a servir esta reunión para contactarnos. Y finalmente, las intervenciones pueden priorizar un tipo de discapacidad para iniciar. Buscamos experiencias inclusivas, pero como estamos dando los primeros pasos, podemos empezar a trabajar por tipo de discapacidad antes de empezar a ampliarlo poco a poco. Esa ha sido mi intervención. Bueno, yo también lamento haberme extendido más de lo acordado, pero les dejaremos nuestro contacto para que puedan continuar con consultas y les compartiremos los documentos prometidos. Muchas gracias. Muy bien, excelente participación de Andrés Pinoza, quien ha brindado información acerca de las acciones que viene desarrollando la iniciativa Turismo Social del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. A continuación, vamos a plantear algunas de las consultas que han colocado en la opción de preguntas y respuestas y vamos para ello a invitar en primer lugar a nuestra ponente Xiomara, para que pueda responder la siguiente consulta. La cultura es un excelente vehículo de integración. ¿Considera usted que debería gestarse experiencias artísticas, culturales, turísticas, en donde las personas con discapacidad tomen un rol activo y protagónico? Agradecemos, por favor, a cada uno de los ponentes al momento de responder, ser bastante precisos. Sí, creo que es un canal bastante viable para poder, más allá de visibilizar, también generar algún tipo de representación desde la comunidad, porque creo que, como mencionaba André, al finalizar, nada de nosotros sin nosotros. Entonces, si nosotros, como gestores, hacemos una convocatoria a personas con discapacidad para que ellas puedan liderar espacios culturales como obras de teatro, tal vez el diseño de un taller, por ejemplo, sobre lengua de señas, sobre estrategias educativas para docentes, por ejemplo, va a ser mucho más sencillo también que tengas impacto, que sea sostenible, y por ende, también que crees representación dentro de la comunidad y, pues, evites, no malos comentarios y terminar haciendo cosas estandarizadas que no responden a las necesidades de las personas con discapacidad, porque hay que reconocer que todas las personas con discapacidad también son distintas, son diversas, como lo mencionaban por ahí en algunos de los comentarios. Entonces, obviamente, hay ciertas metodologías que nos pueden funcionar, pero también ciertas metodologías que no responden en su totalidad como tal. Muchas gracias, Xiomara. A continuación, la pregunta al gestor cultural del Museo Metropolitano de Lima. Pregunta para Sebastián de Los Heros. Han tenido un avance significativo en el proceso de mejora de las experiencias accesibles en el Museo Metropolitano de Lima. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué metas tienen en el corto y mediano plazo en materia de accesibilidad? Muchas gracias por la pregunta. Bueno, los retos son bastante altos porque, digamos, dentro de lo que está nuestro alcance en este momento, está, por ejemplo, el lado de los guiones interpretativos. queremos seguir fortaleciendo esa parte de lo que es cómo lograr comunicar el contenido que tenemos en el Museo Audiovisual para los visitantes de tal forma que podamos transitar hacia esa integralización de las visitas. y a partir de ahí también poder lograr que tengamos justamente visitas que no sean aisladas unas de otras. Y eso ya es como una meta mediano, yo diría corto, mediano, largo plazo, va a depender un poco. Y también por otro lado está la de empezar a trabajar mucho con propuestas de talleres, digamos, cursos de talleres, teatro, para, como les había mencionado al final de mi exposición, intervenir un poco más en lo que son las actividades culturales, no solamente ya los recorridos regulares que ofrece el museo, sino también las otras posibilidades que pueden ofrecer estas instalaciones. En términos generales sería esa nuestra propuesta. Excelente, Sebastián. La siguiente pregunta para nuestro pronunciante Freddy Suárez, vamos por ti. ¿Qué dificultades han tenido para afrontar en el proceso de ingresar al mercado nacional y de qué forma las han solucionado, qué soluciones han aplicado? A ver, yo diría que lo principal ha sido la falta de información, ¿no? Retornando al ejemplo concreto de un inicio, nuestros usuarios concluida la pandemia básicamente querían también pasear, es decir, no querían solamente un servicio para ir a la terapia, al hospital, a la clínica, ¿no? Como usualmente lo venían haciendo, sino también, al igual que nosotros, digamos, querían salir y pasear, entonces nos preguntaban, decían, ¿qué lugar turístico adaptado puedo visitar? Decían, ¿no? Y pues no sabíamos, entonces el primer reto fue eso, no teníamos información, un segundo reto fue, entonces, ¿cómo combatimos ese primer reto? Pues buscando, investigando, un segundo reto fue el tema de que no estábamos nosotros capacitados tampoco, ¿no? Con información básica, entonces ahí viene el tema, pues, de buscar información, la guía de accesibilidad, hacer el curso en el Instituto de Accesibilidad, en fin, nutriéndonos, ¿no? Para también capacitar a nuestro personal, ¿no? Yo he visto que muchas personas han comentado, por cierto, los documentos que están preguntando la guía de accesibilidad o la norma A120, seguramente André por ahí, por ahí dará algunas pautas, ¿no? Pero entonces, resumiendo, en un principio es la voluntad, ¿no? De querer hacer las cosas, pero reitero, la voluntad por sí sola no es suficiente, es un buen arranque, es un buen punto inicial, pero concluida esa emoción del principio, es importante capacitarse, ¿no? Y a partir de ahí ir mejorando, ¿no? Eso es por ahora. Muchas gracias Freddy por tu respuesta en relación al emprendimiento Vamos por ti. Culminamos la rueda de preguntas con la dirigida al ponente Andrés Pinoza de la iniciativa Turismo Social vinculada a ¿cómo se pueden diseñar experiencias turísticas accesibles para personas con discapacidad? Andrés Hola, muchas gracias por la pregunta. Reiterar que vamos a compartir la guía de accesibilidad, la modificación de la norma técnica 120 y también la presentación de este webinar a todas las personas que han dejado sus correos electrónicos y vamos a estar subiendo también este webinar grabado por si quieren revisarlo nuevamente en la cuenta de YouTube del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y sobre la pregunta es una pregunta muy interesante porque la metodología para el diseño de experiencias turísticas accesibles está a disposición de quienes estén gestando sitios turísticos si ustedes están gestando un sitio turístico ya sea un área natural protegida un museo un sitio arqueológico por favor pónganse en contacto con nosotros que nosotros nos interesaría muchísimo justamente buscar más aliados para poder diseñar experiencias en caso ustedes deseen desarrollarla por su cuenta nosotros igual tenemos algunas presentaciones para que ustedes se puedan orientar pero sugerimos que siempre al menos en esta etapa sea con acompañamiento de nosotros básicamente empezamos la intervención de la siguiente manera nosotros visitamos el sitio turístico hacemos mediciones para hacer un diagnóstico damos recomendaciones luego de eso nos reunimos con el sitio turístico y conformamos un grupo de trabajo con una asociación de personas con discapacidad de acuerdo al resultado que haya votado la ficha de accesibilidad si la ficha nos dice tenemos más potencialidad para desarrollar primero una experiencia para personas con un tipo de discapacidad nosotros vemos de generar este grupo de trabajo con esta asociación y bueno luego de eso vienen las jornadas de capacitación el diseño de experiencias para el cual visitamos nosotros algunos de los ambientes jornadas turísticas de visitas piloto a través de las cuales nosotros llevamos grupos para testear estas experiencias diseñadas aplicamos encuestas y luego ya poco a poco vamos dejando al espacio turístico una autonomía para que diseñe sus propias experiencias y termine volando por su cuenta excelente andré agradecemos a cada uno de los ponentes por su por las respuestas a cada uno de estas interrogantes que han planteado los asistentes al webinar acto seguido tenemos el cierre del presente evento a cargo de la directora de innovación de la oferta turística Claudia Burga adelante hola buenas tardes a todos primero agradecerles esta exposición al equipo de la dirección de innovación de desarrollo turístico de Academice Tur al equipo técnico porque justamente gracias a este trabajo sostenido que ustedes van desarrollando desde hace algunos años ahora vemos un poco los frutos y es la primera vez la primera experiencia en este tipo de encuentros en donde no solamente somos nosotros como sector que ejecuta estas estrategias sino también es el equipo técnico que visibiliza el trabajo que realiza entonces es una forma de integrar el trabajo colaborativo a nivel de la dirección y también entre todos los actores que actualmente vienen colaborando con esta iniciativa esta estrategia por eso felicito agradezco y ha sido un éxito este webinar y esperamos nuevamente encontrarnos para poder acompañar el trabajo que realizan las diferentes instituciones en implementar este tipo de turismo accesible para todos gracias y buenas tardes gracias chicos muchas gracias directora y a cada uno de los asistentes a este webinar muchas gracias Patricia Mendoza por la interpretación durante todo el evento y a cada uno de los ponentes quienes nos han dado mayores luces acerca de cómo generar un espacio mucho más accesible e inclusivo en el sector turismo por favor pediremos a los ponentes y a la directora que puedan encender sus cámaras para una foto final ok estamos esperando muy bien a ver un momento por favor listo a ver nos alistamos uno dos y tres perfecto muchas gracias muchas gracias a muchas gracias a todos por su participación en este webinar reflexiones sobre las personas con discapacidad y turismo los esperamos el próximo día martes 5 a las 5 de la tarde en la capacitación virtual turismo y accesibilidad muy buenas tardes las personas las personas les cuándote las personas que cuándote cuándote y Gracias.